Luis Acosta Music, el punto de encuentro con la buena música. En medio del revolucion y la tribulja del baile, me caí en el barricón haciendo allí un mundo aparte, me beso y entre sonrisas yo le di la vida entera. Ahora me voy pa' casa, mi mujercita me espera, ahora regreso a casa, mi mujercita me espera. La traje de rincón, ya me cansé de apretarla, la traje de rincón, ya me cansé de apretarla, ahora que baile otro yo solo quiero olvidarla, ahora que baile otro yo solo quiero olvidarla. Yo le digo al oído mamacita, mi jefe me está matando, mírala que estoy todavía trabajando, estándala y gratitud de mi jefe, mi negrita que toca un pito pa' entrar. Y el de salida no pita, hablaré fuerte con él, para que no se repita, que yo no quiero llegar a casa siempre de mañanita. Si supiera que estoy echando al aire una carita, una carita, una carita, una carita, una carita, echando al aire a mi mamita. Si supiera que estoy echando al aire una carita. Si supiera que estoy echando al aire una carita. Que sería de la vida sin esos ratitos, trabaja que trabaja sin costar un poquito. Si supiera que estoy echando al aire una carita. Abra puño y bofeta, abra tiro y puñalas, que el negro tira para que a veces la quebras. Si supiera que estoy echando al aire una carita. Que ratito, rato yo paso con mi negrita, que el amor no se me quita. Si supiera que estoy echando al aire una carita. No se lo diga, no se lo diga, no a mi vecina, pa' irse a mi doñita.